¡Ahí está Scout! ¡Y ahí está Buster! ¡Creo que están jugando atrapadas! ¿Qué vio Buster? ¡Oh, wow! ¡Un laberinto! ¡Scout está entrando! ¡Vamos, Buster! ¡Intenta encontrarla! Me pregunto a dónde fue Scout. ¡Ahí está! Y ahí van, buscando su camino por el laberinto. ¿A dónde debe ir Buster ahora? ¿Por aquí? ¡Oh, miren! ¡Una flor amarilla! ¡Qué bonita! Algunos giros más y... ¡ahora sí a dónde! Por aquí. ¡Esperen un minuto! ¡Es esa flor nuevamente! ¡Buster ha estado dando vueltas en círculos! Tal vez si regresa pueda encontrar la salida. ¡Ahí está Scout! ¡Se ve perdida también! ¡Wow! ¡Buster y Scout se encontraron! ¡Qué bueno! Pero ahora necesitan encontrar la salida. ¡Scout se balancea en el techo de Buster! ¿Tal vez pueda ver la salida? ¡Ahí está! ¡Buen trabajo, Scout! ¡Van rápido hacia la salida! Pero... ¿hacia dónde es? ¡Oh, rayos! Siguen perdidos en el laberinto. ¡Miren! ¡Marcas de llantas! ¡Pueden seguirlas hasta la salida! ¡Ni han pensado, Buster! ¡Ahí está esa flor nuevamente! ¡Un poco más y... ¡Hurra! ¡Encontraron la salida! ¡Excelente trabajo en equipo, chicos! ¡Miren! ¡Es Rita el autodeportivo! ¡Está acelerando hacia el laberinto! ¡Oh, bien! ¡Supongo que Buster y Scout tendrán que ayudarle a encontrar la salida! ¡Hola, Buster! ¡Es un día soleado caluroso en el desierto! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Una montaña grande con humo saliendo de la punta! ¿Qué fue eso? ¡Es Rita! ¡El auto de carreras! ¡Ella va rápido hacia la montaña con humo! ¡Creo que quiere una carrera! Buster y Rita van rápido a través del desierto. ¡Rita es más rápida! ¡Vamos, Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Miren! ¡Buster está utilizando la rampa para brincar detrás de Rita! ¡Esa fue una carrera divertida hasta la cima! ¡Pero miren! ¿Qué es eso? ¿Lava caliente? ¡Creo que es un volcán! ¡Podría ser erupción en cualquier momento! ¡Oh, oh! ¡Buster! ¡Cuidado con esa roca! ¡Oh, no! ¡Cayó en la lava! ¡Piu! ¡No pasó nada! ¡Oh, no! ¡Creo que el volcán está haciendo erupción! ¡Rápido! ¡Salgan de allí! ¡Oh, no! ¡Hay bolas de fuego saliendo desde el volcán! ¡Cuidado! ¡Estarán muy calientes! ¡Oh, no! ¡Rita se atascó en la harina! Buster está siendo valiente y ayudará a su nueva amiga. ¡Buen trabajo, Buster! ¡Ahora rápido! ¡Aléjense! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Piu! ¡Eso estuvo cerca! ¡Aquí está Ashley, el camión de bomberos! ¡No se ve muy contenta! ¡Tendrá que apagar todo el fuego! ¡Buster y Rita no dicen nada! ¡Ellos no querían despertar al volcán! ¡Eso estuvo cerca! ¡Pero Buster hizo una nueva amiga en el camino! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Rita! ¡Miren! ¡Es Jessie, el jeep! ¡Ella tiene un pastel! ¡Wow! ¡Eso se ve delicioso! ¡Pero ahí viene Bandit, el autobús! ¡Se ve que está haciendo maldades! ¡Oh, no! ¡Se está comiendo el pastel de Jessie! ¡Eso no es justo! ¡Pobre Jessie! ¡Ahí está Buster, el autobús! ¡Y ahí está Bandit! ¡Manejando demasiado rápido! ¡Miren! ¡Buster fue a buscar a Scout! ¡Le ha regalado una pelota de fútbol! ¡Miren cómo juega Scout! ¿Qué es eso? ¡Tigley está construyendo una torre colorida! ¡Pero ahí viene Bandit! ¡Me pregunto lo que está pensando ese abusivo terrible! ¡Oh, no! ¡Tiró la torre de Digley! ¡Bandit es una amenaza! ¡Oh, oh! ¡Ha visto la pelota de Scout! ¡Bandit se está robando la pelota para él mismo! ¡Qué abusivo! ¡Buster quiere hacer algo! ¡Pobre Scout! ¡Está realmente molesta! ¡Buster quiere ayudar a su amiga! ¡No se dejará de Bandit! ¡Y hará que le regrese la pelota! ¡No creo que Bandit escuche a Buster! ¡Lo va a molestar en lugar de escuchar! ¡No es justo! ¡Pero esperen! ¡Jesse está a un lado de Buster! ¡Scout está ahí para ayudar también! ¡Todos están hartos de que Bandit sea abusivo! ¡Ahí está Otis, el auto de policía! ¡Ups! ¡Bandit ha golpeado a Otis! ¡Otis se ve enojado! ¡Bandit se lo merece! ¡Es malo con todos! ¡Ahora Buster, Scout y Jesse pueden jugar fútbol en paz! ¡Vengan todos y escuchen el cuento de Buster el hechicero! ¡Ahí está Buster el autobús! ¡Parece que está manejando por el bosque encantado! ¡Pero esperen! ¿Qué es eso ahí? Creo que es un libro de hechizos. ¡Wow! ¡Buster puede usarlo para hacer magia! ¡Miren! Son Scout, Terry y Jesse en la plaza. Creo que Buster intentará hacer algo de magia. ¡Veamos! ¡Wow! ¡Un sombrero de mago! ¡Buster está haciendo magia! Me pregunto, ¿qué hechizo puede usar para ayudar a Terry? ¡Abracadabra! ¡Wow! ¡Buster hizo que crecieran las plantas! ¡Buen trabajo, mago Buster! ¿Qué otros hechizos tendrá en el libro? ¿El de abeja? ¡Oh, miren! ¡Buster convirtió a Scout en una abeja! ¡Le está gustando mucho volar por ahí! Creo que Jesse también quiere volar. ¿Qué hechizo tendremos para eso? ¿Burbujas? ¡Excelente! ¡Jesse está flotando en su propia burbuja! ¡Buen trabajo, mago Buster! ¡Oh, miren! ¡Tiene mucho sueño! ¡Es momento de una siesta, Buster! ¡Oh, oh! Creo que algo salió mal. ¡La magia está fuera de control! ¡Rápido, Buster! ¡Tienes que regresar todo a la normalidad! ¡Apúrate, Buster! ¡Todos los hechizos fueron cancelados! ¡Pero no creo que los amigos de Buster estén muy contentos con él! ¡Buster está regresando al libro de hechizos a donde lo encontró! ¡Creo que eso es buena idea! ¡Y ese es el fin del cuento de Buster el hechicero! ¡Gracias por escuchar! ¡Hola, Buster! ¡Y hola, Digger! ¡Están construyendo un castillo de arena muy grande! ¡Es Sandy la gaviota! ¡Cuidado, Sandy! ¡No te pares sobre el castillo de arena! ¡Oh, vaya! ¿Dónde es Digger y Buster? ¡A volar, Sandy! ¡Ave traviesa! ¿Qué has visto, Buster? Es una forma roja que sobresale de la arena. Me pregunto qué será. ¡Buen trabajo, Digger! ¡Es un triángulo! ¡No es genial! ¡Y miren! ¡Sandy también ha encontrado una forma amarilla! ¡Es un círculo! ¿Puedes encontrar alguna más, Sandy? ¡Aquí hay otra forma! ¡Esta es azul! ¡Excábala! ¡Rápido! ¡Eso es un cuadrado! ¡Tiene cuatro lados! ¡Guau! ¡Hay tantas formas! ¡Triángulos! ¡Círculos! ¡Rectángulos! ¡Hexágonos! ¡Sandy, espera! ¡No! ¡Oh, vaya! ¡Los castillos de arena se derrumban tan fácilmente! ¡Un momento! ¡Creo que Buster tiene una idea! ¡Buster y Digger están juntando las formas! ¡Me pregunto qué harán con ellas! ¡Las están apilando! ¡Creo que están construyendo una torre! ¡Sólo una pieza más para la cima! ¡Eso es, Buster! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Buster y Digger han hecho una torre con las formas! ¡Qué gran idea! ¡Ahora pueden volver a construir su castillo de arena! ¡Y miren! ¡Sandy ahora tiene un lugar donde posarse que no se derrumbará! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Digger! ¡Hola, Buster! ¡Parece otro día para divertirse! ¡Ay, no! ¡Es el camión bandido! ¡Buster, ten cuidado! ¡Vas a chocar! ¡Un momento! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Estás flotando en el aire! ¡Esto es increíble, Buster! ¡Me pregunto si puedes volar! ¡Guau! ¡Te has convertido en un superhéroe! ¡Eres tan rápido! ¡Super Buster ya está aquí! ¡Guau! ¿Qué ha visto Buster? ¡Es Otis, el carro policía! Me pregunto qué está buscando Otis dentro del túnel. ¡Un momento! ¡Es el camión bandido! ¿Qué está tramando? No parece nada bueno. ¡Ay, no! ¡Está empujando una roca al borde y atrapó a Otis en el túnel! ¡Tienes que salvarlo, Buster! ¡No puedes dejar que el camión bandido se salga con la suya! ¡Esa roca se ve muy pesada! ¡Está bien, Buster! ¡Ahora eres un superhéroe! ¡Puedes salvarlo! ¡Ay, Buster! ¡Tus ojos! ¡Increíble! ¡Tienes visión láser! ¡Muy bien hecho, Buster! ¡Ya liberaste a Otis! ¡Ahora hay que atrapar al travieso camión bandido! ¡Ahí está, bandido! ¡Parece que no está haciendo nada bueno otra vez! ¡Scout, cuidado! ¡Pobre Scout! ¡Mira quién es! ¡Ahora estás en problemas! ¡Super Buster está aquí! ¡Buster, tú puedes detenerlo! ¡Super Buster es muy fuerte para Bandido! ¡Esto debe parar! ¡Ahora Buster solo tiene que ayudar a Scout a salir del estanque! ¡Ajá! ¡Mira, bandido! ¡Ahora él está atascado! ¡Ay! ¡Solo estaba soñando despierto! ¡No creo que la maestra esté contenta! Creo que Buster está durmiendo otra vez. ¿Dónde estás, Buster? ¡Mira todos esos enormes juguetes y balones de colores! ¡Este parece un gran lugar para una aventura! ¡Veamos qué más encuentra Buster! ¡Guau! ¡Mira ese osito de peluche! ¡Mira qué grande es! ¡Se ve suave y tierno! ¡Oh, así es, Buster! ¡Dale un gran abrazo! ¡Se ve tan adorable! ¡Oh, no, Buster! ¿Qué es ese sonido? ¡Es una garra gigante! Creo que Buster está dentro de una máquina de garra gigante. ¡Buster! ¡Cuidado! ¡Te atrapará! ¡Vamos, Buster! ¡Oh, no! ¡Buster! ¡Sólo fue una pesadilla! ¡Mira! ¡Es Scout! ¡Parece que Buster aún está algo agitado! ¡Pero ya no tienes de qué preocuparte, Buster! ¡Mira, Buster! ¡Scout quiere mostrarte algo! Me pregunto qué será. ¡Oh, no! ¡Es una máquina de garra! ¡Buster se ve asustado! A Scout no le da miedo. ¡Quizás sea divertido! ¡No te preocupes, Buster! ¡Scout está contigo! ¡Mira, Buster! ¡Es ese osito! ¿Por qué no intentas ganarlo? ¡Vamos, Buster! ¡Sólo sé valiente! ¡Puedes hacerlo! ¡Muy bien, Buster! ¡Ganemos este osito! ¡Con calma! ¡Ahí se ve bien! ¡Muy bien! ¡Aquí va! ¿Lo conseguiste? ¿Qué es eso? ¿Ese no es el osito? ¡Oh! ¡Es un pequeño autobús amarillo! ¡Ese juguete se ve igual a ti, Buster! ¡Eso hizo reír a Scout y Buster! ¡Buster ya no le teme a la máquina de garra! Me pregunto qué ha visto Buster. ¿Un área de juegos? ¡Oh, wow! ¡Mira! Allí están Scout y Digger haciendo un puente. ¡Perfecto para que Scout pase por debajo! ¿Y qué hay ahí? ¿Es una piscina de bolas? ¡Sí, lo es! ¡Vamos, Buster! ¡Sabes que quieres hacerlo! ¡Buen salto, Buster! ¡Oh, mira! ¡Es Billy la topadora! ¡Está saltando en el trampolín! ¡Parece que se está divirtiendo mucho! ¡Wow, Digger! ¡Eres muy bueno en el pasamanos! ¡Sigue así! Me pregunto por qué Billy empuja todas esas formas. ¡Oh! ¡Para que Digger caiga sobre ellas! ¡Gran aterrizaje, Digger! ¡Uh, Scout! ¡Ten cuidado! ¡Eso parece difícil de balancear! ¡Oh, wow, Scout! ¡Eres una experta! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Quién ganará? ¡Es una carrera ajustada! ¡Scout llega en primer lugar! ¡Bien hecho, Scout! Quizá ganes la próxima vez, Buster. ¡Eso sí que fue divertido! Creo que Digger quiere jugar al escondite. ¡Gran idea! ¡Muy bien, Buster! Comienza a contar mientras los demás se esconden. ¡Oh, buena idea, Scout y Billy! ¡Ese es un gran escondite! Digger se ocultará en la piscina de bolas. ¡Y Billy en la cima del tobogán! ¡Listos o no! ¡Aquí va! ¿Puedes encontrar a tus amigos, Buster? ¿Dónde estarán? Mmm, ahí no. No te preocupes, Buster, los encontrarás. Solo debes seguir buscando. ¡Ahí está Billy! ¡Buen trabajo, Buster! Solo quedan dos. Eso se ve raro. ¡Oh, ahí está, Scout. ¡Bien hecho! Solo falta uno. Revisemos la piscina de bolas. ¡Oh, Digger, gran escondite! ¡Qué juego estupendo! ¡Wiii! ¡Hola, Buster! ¡Oh, wow! ¡Es una pelota de fútbol! ¡Mira! ¡Es Scout! ¡Ella quiere jugar! ¡Gran tiro, Buster! ¡Bien hecho, Scout! ¿Quién está ahí en la carretera? ¡Es Tony el camión! ¡Oh, no! ¡Buster! Presta atención hacia donde pateas el balón. ¡Ten cuidado con Tony! ¡Ay! Eso debió doler. Espero que Tony se encuentre bien. Buster, debes prestar más atención. ¡Cuidado! ¡Pone ese alfiler! ¡Oh, no! ¡Ha pinchado la rueda de Buster! ¡Mira, Scout! ¡Tony el camión necesita ayuda! ¡Ya sé a quién necesitamos! ¡Sí! ¡A Amber la ambulancia! ¡Gran trabajo, Scout! Este es un día muy accidentado. Espero que te sientas mejor pronto, Tony. ¡Oh, Buster! Eso se ve doloroso. No te preocupes. Solo fue un accidente. Tony está en buenas manos y Amber regresará rápido. ¡Mira, Buster! ¡Es Amber! ¡Vamos a repararte! ¡Allí va Buster hacia el taller! ¡Oh, wow! ¡Tony se ve estupendo! A Buster le darán una nueva rueda. ¡Todo listo! ¡Oh, Buster! ¡Los accidentes ocurren! ¡Ten más cuidado la próxima vez! ¡Gran tiro, Buster! ¡Oh, no! ¡No otra vez! ¡Buster en verdad está siendo cuidadoso! ¡Mira a la izquierda! ¡Mira a la derecha! ¡Así es como se hace! ¡Bien hecho, Buster! ¡Por aquí, Buster! ¡Hola, Buster! ¿Qué es eso? ¿Una pelota de fútbol? ¡Oh, mira, Buster! Todos tus amigos están listos para jugar un partido de fútbol. ¡Y necesitan un jugador más! ¡Vamos, Buster! ¡Esto será tan divertido! ¡Comienza el partido! ¡Ah! ¡Muy lento, Buster! CJ, el hormigonero, intenta anotar. ¿Podrá Jessie G parar la pelota? ¡Vamos, Jessie! ¡Puedes hacerlo! ¡Uh! ¡Estuvo cerca, pero... ¡Gol! ¡Buen tiro, CJ! ¡Gran cabezazo, Buster! ¡Qué increíble tiro, Scout! ¡Gran bloqueo, Digger! ¡Scout hace que la pelota rebote en Digger! ¡Scout quiere marcar un gol! ¡Vamos, Scout! ¡Puedes lograrlo! ¡Nadie puede detenerla! ¡Gol! ¡Bien hecho, Scout! ¡Jessie es Scout! ¡Scout la patea adelante! ¡Gran pase, Digger! ¡Directo a Bandido! ¡Oh! ¡Eso fue un poco brusco, Bandido! ¿Podrá Bandido anotar? ¿Podrá Jessie pararlo esta vez? ¡Oh, no! ¡Jessie hizo estallar la pelota! ¿Es este el final del partido? ¡Oh, qué suerte! ¡Otis tiene una pelota de repuesto! ¡El partido sigue! ¡Y ahora se intensifica de verdad! ¡Buster corre hacia el arco! ¡Oh, no! ¡El autobús Bandido empujó a Buster! ¡Es una falta! ¡Buen arbitraje, Robin! Robin le da una tarjeta roja a Bandido y ahora debe salir del campo. Eso es lo que sucede cuando juegas muy rudo. Ahora Buster hará el tiro del penal. ¡Vamos, Buster! ¡Gol! ¡Lo hiciste, Buster! ¡Ganaron el partido! ¡Y también ganaron un lindo trofeo! ¡Eso fue tan divertido! ¡Eso fue tan divertido! Gracias por ver el video